¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? Un gancho de hierro, parte de un viejo arpón ¿Y esto? Un martillo, claro, hecho del mazo de un herrero Son pesados, lo sé, pero en defensa de su vida, esto les servirá mejor que nada Nosotros pagamos por armas de hierro forjando espadas y hachas ¡Es un chiste! No hay nada mejor fuera de la armería municipal Las armas de hierro están ahí, bajo llave Thorin ¿Por qué no tomamos esto y nos vamos? He peleado con menos También tú Hay que irnos ahora No irán a ninguna parte ¿Qué es lo que dices? Están vigilando esta casa y tal vez cada lugar y embarcadero local Esperen a que oscurezca Thorin ¡Hasta la próxima! ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¡Hasta la próxima! ¡Papá! ¡Que no se vayan! ¡Suscríbete! ¡Tánganle! ¡Tauriel! ¡No puedes cazar a treinta orcos tú sola! Pero no vengo sola. ¿Sabías que vendría? El rey está molesto, Tauriel. Mi padre te ha protegido por seis siglos. Te favoreció. Traicionaste su confianza. Desafiaste sus órdenes. ¡Tángolo Namin! ¡Egogénefa! ¡Uó, Genadón! ¡Kidadwenithon! ¡Uó, Genidón! ¡Mim! El rey jamás ha dejado que los orcos pisen nuestras tierras, pero dejó que este grupo cruzara la frontera y atacara a los prisioneros. Esta no es nuestra pelea. Sí es nuestra pelea. Esto no se queda aquí. Con cada victoria, esa maldad va creciendo. Si obedecemos a tu padre, no haremos nada más que ocultarnos tras los muros. Vivir la vida apartados de la luz y la oscuridad descenderá. ¿No somos parte del mundo? Dime, Melon, ¿cuándo dejamos que el mal fuera más fuerte que nosotros?